Desde los estudiantes más pequeños hasta los de preparatoria pudieron participar en un banquete muy especial. El Departamento de Educación del Condado Harris los invitó a probar distintas comidas, todo con la intención de conocer más sobre los alimentos que prefieren en las cafeterías y evaluar tanto el menú como la calidad nutricional. Si sos elegido dentro de los votos en números altos, entonces pasas a otro proceso de alimentación de otras pruebas para que en el año 2017-2018 los niños puedan tener este alimento en las cafeterías. Y aquí van los ganadores. Entre las comidas favoritas de los estudiantes están la pizza estilo mexicano, las salchichas y las donas de trigo.